La información que a continuación se presenta es responsabilidad del patrocinador. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Si te duele la cabeza, la espalda, los ojos, el estómago, los huesos, el oído, las rodillas, entonces escucha Quiero Vivir. Pero si no te duele nada, también escucha Quiero Vivir. Un programa de medicina cero convencional. Ingenioso, fresco, divertido y sobre todo, aprenderás de la salud. No podemos dejar un programa sin obligarlos que disfruten este riquisísimo café. Bueno, el sentido del humor es parte de sentirte mejor. La cabina de Radio Mujer se convierte en un consultorio médico para dar paso a la sabiduría del Dr. Priego. ¡Comenzamos! ¡Sopa de Caracol! Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el Dr. Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tocachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes. Como platillo principal va a estar con nosotros el señor Alejandro Almaraz. Él viene de la clínica Oftalmer. Y bueno, tenemos el tema de la cirugía LASIC con él, que nos va a orientar a decir de qué se trata, pros, contras, quiénes son candidatos. Si tienes alguna pregunta acerca de la clínica Oftalmer, bueno, pues esta es tu oportunidad para que te comuniques con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días. Hay un artículo que salió publicado que llegó a la siguiente conclusión y es importante que esta conclusión la comparta con ustedes. Después de haber hecho muchos estudios, este, retrospectivos, introspectivos, prospectivos y demás, este, retroproyecciones que pudiéramos tener, se llegó a la conclusión de por qué los hombres roncan. Y así es. Hoy ya es un hecho demostrado que en la noche los hombres roncan para proteger a sus esposas del coco. Para que no vaya a salir y las vaya a asustar. Por eso los hombres roncamos de noche, para proteger a nuestras mujeres de que se asusten, de que les aparezca el coco. Entonces, por eso roncamos. Así de que, señora, por favor, ya no se queje. Ese es como algo necesario, es un esfuerzo del hombre para proteger a su mujer, ¿eh? Que quede bien claro. Bueno, vamos a sacar rapidísimo preguntas antes de entrar al tema con Alejandro Almaraz, que quedaron pendientes. Entonces, rapidísimo, sufro dolores y ardores en el cuerpo, fui a un ginecólogo y me dijo que era producto de mi mente. ¿El estrés es el causante? Pues no, María, o sea, la verdad que no, hay que checar qué está pasando. O sea, no le puedes echar tú la culpa a un estrés cuando el ardor y el dolor son sensaciones que tú tienes. Incluso, si fuera el diagnóstico de fibromialgia, en donde hay un fuerte componente de depresión y estrés, pues requiere un tratamiento y es algo que cada día demostramos cambios bioquímicos. Luzelena Dueñas, tengo cambios hormonales por el climaterio y mi médico general me recetó floxetina por 30 días. ¿Qué opina? Pues que está mal porque la floxetina es un inhibidor de la recaptura de la serotonina, que es un antidepresivo. A los 30 días apenas está empezando a hacer su efecto completo la floxetina y se tiene que tomar por lo menos prescrito por alguien que sabe durante aproximadamente 6 meses, pero hay pacientes que duran años tomando el medicamento. ¿La señora Adelia puede explicar lo que es una neuritis? Yo tuve un problema así, me dolía el cerebro y lo sentí entumido. La neuritis como tal es una inflamación del nervio que generalmente es de causa traumática, aun cuando también puede ser infecciosa. Por ejemplo, una neuritis intercostal por el virus del herpes zóster. Entonces, es una inflamación del nervio. Tengo constipación intestinal, el doctor me da tratamiento junto con antibiótico y me pongo bien. Luego me vuelvo a poner mal. Y si el doctor me da el tratamiento sin antibiótico, no me pongo bien. No, me he hecho estudios y salen, me he hecho estudios de copro y salen negativo. Necesito una endoscopia o algún otro estudio. Roberto López, 68 años. No, Roberto, lo que necesitas es un estudio que se llama prueba de aliento. Aliento, así, prueba de aliento con lactulosa para el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana intestinal. Esta prueba la hace la doctora Yolanda Cortés. Está ahí en los consultorios de Manuel Acuña. El teléfono 36166010. Y bueno, pues ahora sí, vamos a platicar con Alejandro Almaraz acerca de lo que es la clínica Opthalmer y lo que es la cirugía LASIK. Muy bien, yo creo que este tema de cirugía LASIK, muchísimas personas han escuchado sobre esta cirugía. Y si no es que la mayoría piensan que todos los problemas visuales actuales se solucionan por medio de cirugía LASIK. A mí me ha tocado escuchar a muchos pacientes que nos hablan y nos dicen, oye, me tengo que operar de catarata. Me dijeron que me tenía que operar de catarata. Las cirugías con láser o pacientes que tienen carnosidad. Y oye, las cirugías con láser, pacientes que tienen estrabismo. Oye, las cirugías con láser. Todo láser. Todo con láser, exactamente. Es que, ¿sabes qué? Suena como algo muy moderno. Así es. El último hit de la moda cibernética moderna de este tercer milenio. Así es. Entonces, la tecnología láser o la cirugía láser sí es una herramienta muy buena para solucionar problemas en los ojos. Pero hay que saber qué tipo de problemas son los que se solucionan con esta cirugía. Además de conocer que existen varios tipos de láser. Porque a veces el paciente dice, es que me operaron con láser la retina. Y es un tratamiento donde hicieron una cauterización de alguna lesión en retina y no necesariamente es un tratamiento quirúrgico. Y hay algunos en los cuales sí son operados con láser. Aquí lo importante es empezar a conocer para qué problemas sirve la cirugía LASIC. Qué defectos visuales va a corregir la cirugía. Y en base a eso encaminarnos para saber qué tipo de cirugía necesito yo dependiendo del problema visual que yo tengo. Por ejemplo, para empezar, la cirugía LASIC solamente va a corregir tres problemas visuales y en algunos casos cuatro. ¿Cuáles son esos tres problemas visuales? Pararán. Miopía. Pararán. Nos vamos con esa duda. Muy bien. ¿Qué te parece? Claro que sí. Nos vamos con esa duda. Así es. No te vayas, quédate con nosotros. Nosotros vamos a ir a un bisturizazo. Por eso recuerda que este programa se transmite en vivo aquí desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el occidente del país, claro. Donde se escucha mejores en toda la zona conurbana lo que es Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala. Toda esta zona que está tan cercana a esta ciudad de Guadalajara a través del 1040 de amplitud modulada. Pero también se transmite en vivo a todo lo que es Austin, Texas y la zona conurbana de Austin, Texas a través del 95.1 FM Radio Mujer Austin, Texas. Allá en Austin, Texas, recuerden, está Nacho, está Abby, está Edith y toda una serie de colaboradores locales que cada día hacen más grande la estación de 95.1 FM Radio Mujer. Nosotros vamos al bisturizazo. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Le hacen un examen a alguien que va a entrar a trabajar y le dice, nivel inglés, no, dice alto, muy, muy alto, ah, sí. A ver, dígame cómo se dice estacionamiento en inglés, parking, parking, ah, muy bien. Y cómo se dice hijo, son, son, ah, muy bien. A ver, utilícelos en una frase, mi abuelo tiene parking son. No, pues rápido lo contrataron. Ay, no, 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 pero qué ingenio de sacar todas estas cosas. Hoy con nosotros Alejandro Almaraz. Ahorita me contesta. Hola, buen día, doctor, soy Juan Martín. Sabe, yo no ronco. Anoche me quedé despierto toda la noche y no ronqué. Y aún así, le puedo yo agregar, cuidé a mi mujer. ¿Esto es normal? Claro. Quédate despierto todas las noches y verás al segundo día cómo vas a andar todo lampareado. Bueno, pues vámonos con esto. Quedamos que eran tres indicaciones para lo que es la cirugía LASIK. Para quienes nos acaban de sintonizar, el señor Alejandro Almaraz nos está visitando de la clínica Opthalmer para darnos a conocer lo que es la cirugía LASIK y todos los servicios que tiene la clínica Opthalmer. Así es. En el caso de cirugía LASIK, pues solamente normalmente la cirugía va a dar solución a tres problemas visuales, en algunos casos cuatro. Los principales tres problemas es la miopía, que es esa dificultad para ver de lejos, la hipermetropía, que es la dificultad para ver de cerca y el astigmatismo, que es esa dificultad en la cual el paciente no tiene un buen enfoque de las cosas. Es aquel paciente que para ver mejor tiene que medio guiñar los ojos, hacerlos más chiquitos para poder enfocar. Y en algunos casos hay pacientes que también son candidatos a cirugía LASIK para dar solución al problema de presbicia o mejor conocido como la vista cansada. Entonces actualmente hay solución para la vista cansada y puede ser por medio de LASIK. Claro, hay otras alternativas como es el lente intraocular, pero hablamos con una cirugía sencilla, es LASIK, una cirugía LASIK. Una cirugía actualmente dura dos minutos por cada ojo. Es una cirugía en donde no hay dolor, no hay sangre, no hay puntos de sutura, la recuperación es de manera inmediata. Es tan sencilla que si el paciente quiere, se puede estar operando al día siguiente de ir a consulta y al día siguiente de operarse el paciente puede estar caminando, puede salir a ir al cine, ir al parque, estar en la computadora, ver televisión, manejar, viajar en autobús, coche o avión, cocinar, realizar labores domésticas. Esa es una recuperación muy sencilla en el caso de la cirugía LASIK y cualquier otra que tenga relación con los ojos. Ahorita una cirugía en los ojos ya no es como antes cuando el paciente tenía que dar una programación larga donde en algunos casos se tenía que hacer varios estudios preoperatorios. Hay algunas cirugías que no son necesarios. Claro, hay casos, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas cardíacos, pues sí se les va a solicitar estudios previos a la cirugía para valorar y que el médico anestesiólogo sepa qué precauciones debe tomar durante la cirugía. Entonces, son cirugías sencillas. La cirugía más tardada en los ojos, hablamos que son cirugías complejas como son las de retina, en donde puede tardar a lo mejor una hora y media o dos horas, pero las demás cirugías, por ejemplo, de carnosidad, que son problemas más comunes, carnosidad, catarata, cirugía láser, en el caso, por ejemplo, de tratamientos como son láser argón, capsulotomías, este tipo de cirugías no tardan ya más de 15 o 20 minutos por cada ojo. Son muy rápidas y son totalmente ambulatorias. Ya no hay que quedarse hospitalizado, ya no hay que guardar un reposo absoluto, ya no hay que incapacitarse. Por eso es que actualmente cualquier persona que necesite realizarse un tratamiento quirúrgico en los ojos lo puede hacer sin ningún problema. Puede acudir a una consulta con nosotros, la cual solamente tarda alrededor de, desde 45 minutos hasta una hora y media. Esto habla entre tiempos de espera, porque hay un proceso que es un proceso en el cual se tiene que hacer un estudio que es un fondo de ojo donde se tiene que dilatar la pupila. Y esta dilatación, por sí sola, el proceso de dilatación, tarda aproximadamente 20 minutos. Entonces, el paciente, entre tiempos de espera y la consulta con el médico especialista, la revisión completa, los estudios de valoración, va a estar con nosotros desde 45 minutos hasta una hora y media, en donde va a poder salir de oftalmer con un diagnóstico certero. Va a saber qué tan avanzado está su problema, si su problema puede darse con una solución quirúrgica o solamente necesita gotas o solamente necesita lentes o hay quienes deciden no usar lentes y se pueden operar sin ningún problema. Puede ser una cirugía, si lo queremos llamar de una manera estética y no una cirugía que se necesita. Hay quienes quieren operarse y hay quienes necesitan operarse. En el caso de los que quieren operarse, se les da la mejor alternativa para que dejen de utilizar lentes y a quien necesita operarse se le da la mejor alternativa y obviamente se le trata de manejar un plan acorde a las necesidades. Hay quienes no pueden operarse y hay quienes necesitan de algún apoyo para que puedan realizarse ese tratamiento. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en dar una atención personalizada a los pacientes. Vamos a personarnos con el paciente, vamos a incubarnos en cada situación de cada uno de ellos para poder apoyarlos a que puedan estar dando solución a su problema visual. Desde la consulta de primera vez, queremos invitar a los pacientes a que vayan a revisarse, crear esta cultura de prevención para que puedan revisarse. Una consulta accesible, una consulta que solamente cuesta 200 pesos, en donde se realizan estos estudios de valoración, incluido el fondo de ojo que hablamos que es un estudio que en cualquier otro lugar, en cualquier otra institución, va a tener un costo aparte. Aquí con nosotros lo vamos a incluir en la consulta de 200 pesos para que el paciente tenga un diagnóstico certero, porque en ocasiones pueden ir con un oftalmólogo y si el oftalmólogo no puede hacer un fondo de ojo, los va a derivar con otro médico para que realicen ese estudio, aquella consulta generará un costo adicional y el paciente en una revisión, pues ya llevó dos consultas, ya tiene que realizar o tiene que pagar más. Aquí nosotros tratamos de dar un servicio integral en el cual el paciente en esta sola consulta tenga un diagnóstico tanto de la parte más externa de su ojo, como pueden ser los párpados, hasta la parte más interna que es su nervio óptico, su mácula y su retina. Nos vamos a encaminar en eso, la consulta solamente cuesta 200 pesos, entonces comuníquense con nosotros, agenden su cita, una cita que pueden ir incluso hoy mismo a mediodía, a las 11 de la mañana pueden estar acudiendo a revisión, en la tarde, en la mañana es de 8.40 a 1 y por la tarde de 3.40 a 7 de la noche, entonces en ese horario pueden acudir a revisarse, aprovechen, pueden ir ustedes, lleven a su hijo, a su hija, a su esposo, vaya toda la familia a revisarse para diagnosticar problemas visuales y en el caso de los tratamientos quirúrgicos canalizarlos también a cirugía. Las dos líneas de Oftalmer es 3630, 4811, 3630, 4811 y 3630, 4810. 3810, 3630, 4810. 3630, 4810. ¿Dónde están ubicados? Es Manuel Acuña, número 2077, estamos muy cerquita de López Mateos, muy cerquita del Templo de la Santa Cruz, estamos entre esos dos, a una cuadra y media del templo, a dos cuadritas y media de López Mateos, estamos en el sentido de López Mateos hacia Américas, en la Colonia Ladrón de Guevara, Manuel Acuña, número 2077. Cuando estás hablando de esta cirugía LASIK con láser y decías que tardaba, o sea, poquito, ¿cómo es? O sea, una computadora... Muy bien. Se programa de acuerdo a la arquitectura del ojo, se hace el estudio de, si es, como decías, hipermetropía, miopía y astigmatismo y en base a esos estudios sofisticados es como puedes planear a través de este láser que me imagino que debe de tener algún software que te ayuda. Así es, sí, vamos a explicar todo ese tratamiento. Nos vamos con eso, ¿qué te parece? Muy bien, claro que sí. Nos vamos con esa duda al bisturizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, nuestros teléfonos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestro WhatsApp está abierto, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Este es nuestro WhatsApp, pero también nos puedes, ahora sí, ver a través de la red, www.radiomujer.com.mx. Esto te da la oportunidad de podernos visualizar a través de la cámara de video que está aquí y puedes ver los programas que ya están grabados. En la Unión Americana, a través de la cadena Cable Network, también nos puedes escuchar como Radio Mujer. Vámonos al bisturizazo. Bueno, regresamos. Vámonos al bisturizazo. Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa Quiero Vivir. Hola, doctor Prego. Bueno, hay varias preguntas, entre ellas, ¿en cuánto tiempo después de dilatarme la pupila puedo manejar? Un abrazo, Rocío Peña. Muy bien. ¿Y en qué nos quedamos? Nos quedamos en qué vamos a explicar el tratamiento de cirugía LASIC. Ajá. Antes de eso, bueno, la dilatación de pupila, aproximadamente para dilatarse, el paciente tarda de 20 a 30 minutos. Y para retraer el proceso, el paciente, hay ocasiones que puede tardar dos horas, tres horas, hasta cuatro horas. Puede tardar el paciente en regresarle esa visibilidad. Es dependiendo la situación, hay pacientes que a las dos horas o a la hora dicen, ah, ya me siento bien para manejar. Por ejemplo, lo ideal es que un paciente que se dilata vaya acompañado. Si no puede ir acompañado, también se puede quedar con nosotros ahí en las instalaciones, en lo que pasa el efecto, y se siente a gusto para poder regresar o poder manejar, ¿no? Si va en autobús, por ejemplo, no hay ningún problema. El paciente sí ve, pero ve un poco borroso, ve como si estuviera debajo del agua. En el caso de ella, puede ir sin ningún problema. Puede esperar ahí con nosotros o ir acompañada si es necesario. Platicamos de la cirugía elásico, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo un paciente desde su consulta de primera vez puede llegar hasta la cirugía y comenzar a ver mejor? Cuando un paciente llega a consulta, hablamos como lo platicamos, llega, se hace un expediente clínico, se revisa al paciente desde los párpados, desde las pestañas, se revisa al paciente, su conjuntiva, su córnea, su cristalino, su retina, todo se revisa. En el caso de un paciente que no tiene ninguna complicación, se debe realizar un estudio que se llama topografía corneal. ¿Qué es este estudio? Hemos escuchado de aquellos que platican que si soy candidato a cirugía, que si no soy candidato a cirugía, que a mí me dijeron que mi córnea era delgada, que mi córnea no era sana, etc. Este estudio de topografía corneal nos da muchos parámetros de la córnea. La figura en tercera dimensión, por ejemplo, nos dice en dónde la córnea es más plana, en dónde es más curva, en dónde está más elevada o en dónde está un poco más superficial. Esto a base de colores. Colores más cálidos significan que la córnea es más alta de esos puntos y más plana, en donde los colores son más tenues o más fríos. Esta topografía corneal o este mapa de la córnea se realiza con un equipo especial. Al hacer este estudio, nosotros nos damos cuenta si un paciente tiene una córnea sana. Una córnea sana se mide a partir de 500 micras. Si un paciente tiene 500 o un micra, se considera una córnea sana. ¿Qué sucede ahí? Así, un paciente puede tener una córnea sana y aún así no ser candidato a cirugía, porque además de saber si su córnea es sana, el paciente debe tener hasta cierto número de graduación o de dioptrías. Antes, por eso quien hace, por ejemplo, tres años se revisó y le dijeron que no era candidato a cirugía, ahorita puede ser candidato a cirugía. Hace tres años o hace dos años, un paciente con 11 dioptrías de graduación, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, no era candidato a cirugía. Imposible operar un paciente con esa graduación porque se acabaría la córnea del paciente. Ahora, con los avances tecnológicos, un paciente de 11 dioptrías de graduación todavía puede ser candidato a láser. Entonces, ¿quién se revisó? Hace dos años, si le dijeron no eres candidato, puede volver a revisarse y ya ser candidato a cirugía a láser y quitarse ese problema de los lentes o esa dependencia de los lentes. Este estudio nos va a decir si el paciente es candidato o no. Teniendo este estudio, el equipo o el láser se debe programar con los parámetros que arrojan este tipo de estudios de topografía corneal. Se configura y el médico lo que hace es, el paciente está acostadito, el médico debe hacer, no es un corte, pero sí se debe levantar una partecita del ojo. De la córnea del paciente se aplica el láser, se vuelve a poner esa partecita de la córnea, se plancha, se acomoda y se acabó la cirugía. En realidad, el tratamiento cuando el láser actúa, cuando cae el láser en la superficie de la córnea, hablamos que son segundos, segundos los que tarda en dar solución al problema visual. A lo mejor son ocho segundos, diez segundos, quince segundos lo que tarda en dar solución. El de más tiempo para completar los dos minutos es el trabajo que hace el médico en cuestión de acomodar el ojito, de levantar esa partecita que se necesita en la córnea, de acomodarlo, de darle todo ese tratamiento que es la parte que coopera el médico. Entonces, hablamos que la cirugía tarda dos minutitos por ojo, pero el paciente en quirófano está alrededor de media hora porque debe cambiarse, debe entrar, se le ponen unas gotitas de anestesia, debe tener su ojito cerrado un momento para que esas gotitas hagan efecto. Pasa al quirófano y en cuanto el paciente se acuesta en el láser, en el equipo, el paciente está menos de cinco minutos cuando ya se levantó, ya levantó con parchecitos, al día siguiente se le quitan los parches y el paciente ya debe estar mejor. La cirugía es mínima invasiva en el ojo, hablamos que la inflamación es muy poca, entonces el paciente al día siguiente puede recuperar desde un ochenta hasta un noventa por ciento de la visión y el otro diez por ciento para llegar a su cien por ciento, que hay que dejar claros que es el cien por ciento del paciente, no el cien por ciento de la vista general, porque hablamos que una vista de un cien por ciento es una vista de un veinte veinte y hay pacientes que su cien por ciento es un veinte cuarenta, por ejemplo, entonces el paciente va a recuperar su cien por ciento de visión aproximadamente en veintiún días después de la cirugía, en ocasiones hasta un mes, en donde el paciente va a ir afinando su vista poco a poco, pero la mayor cantidad de vista se recupera al día siguiente de que el paciente se operó. ¿Qué les parece? Qué interesante, llegó un comentario y yo creo que aquí es, en este comentario es cuando tú debes de poner, ahora sí, abrir bien los ojos con quién estás yendo, alguien que tenga calidad en su servicio, porque nos dice, yo me operé hace tiempo, hace cuatro años me operé con láser del astigmatismo y ahora sí que estoy peor que como estaba antes de operarme, ¿qué puedo hacer? Muy bien, en este caso es importante saber que existen enfermedades degenerativas en la córnea. Hay casos, doctor, en donde, por ejemplo, el paciente tiene algún problema, como es queratocón, una enfermedad que puede estar detenida y en una revisión normal no se pueden dar cuenta, entonces hay ocasiones en donde se necesitan hacer, además, por ejemplo, de una topografía corneal, algún otro estudio complementario que puede ayudarnos a saber si esa paciente está en los límites de estar en esta enfermedad o el paciente está acorde para poder operarlo con láser. Un paciente que tiene un astigmatismo cambiante normalmente tiene algún problema o alguna enfermedad en su córnea. ¿Qué quiere decir esto? El astigmatismo es esa dificultad para enfocar, pero se debe a que la forma de la córnea no es la correcta, es decir, no es totalmente esférica o cilíndrica, es una córnea que en unas partes es plana, en otras es curva, puede tener una malformación. Cuando un astigmatismo es cambiante, significa que esa córnea se está moviendo, está cambiando su figura constantemente, entonces ese cambio en la córnea se puede dar o puede deber a una enfermedad como es el queratocono y por eso los pacientes cambian y cambian de graduación y cada vez ven menos y cada vez ven menos. En estos casos la cirugía láser no es la indicada, en estos casos el tratamiento es distinto. Por ejemplo, ella que se operó hace cuatro años y hoy siente que ve menos, lo importante en ella es hacer un estudio de topografía corneal junto con la revisión completa para saber en qué situación actual se encuentra su córnea. A lo mejor es una córnea que ya está en forma de cono, que ya tiene la enfermedad, o a lo mejor es un tratamiento en el cual quedó algún residual que le está ocasionando esa mala forma de ver, que también se pueden dar los casos. Cabe mencionar que el paciente se puede operar hoy y puede quedar un residual y el paciente no va a ver bien porque hay un residual de graduación que le está ocasionando ver mal. Entonces hay que valorar al paciente y si por ejemplo tiene este residual poder canalizarlo, un retoque, un retratamiento con láser para quitar esas aberraciones y el paciente pueda tener una buena agudeza visual. ¿Qué les parece? Qué interesante, pero tenemos que irnos a un bisturizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Yo decía una mujer, todo lo que sube tiene que bajar. Yo subí de peso y estoy esperando aquí tu ley, Newton. ¡Ay, sí! A ver, ¿a qué horas? Vámonos al bisturizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Somos los primeros, somos los únicos. Tenemos el ingrediente secreto. Todos nuestros programas están hechos con el corazón. Saludos a Austin, a todos los que están por allá. Los quiero escuchar. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa, Quiero Vivir. Le dice, Manolo, que quiero romper nuestro compromiso. Han cambiado mis sentimientos hacia ti. ¡Ah, muy bien, Pilarica! Entonces, devuélveme el anillo que te di. ¡Ah, no! Mis sentimientos hacia el anillo no han cambiado, Manolo. ¡Ja, ja, ja! Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa, Quiero Vivir. Tenemos participación por parte de ustedes, dudas, preguntas. Doctor, yo tengo muchas preguntas, pero de otra índole. Gracias, doctor Priego, por estar siempre ahí donde lo queremos. Saludos desde Mississippi. Mississippi se equivocó de profesión en cuanto al micrófono. Pues es como eso, yo me considero como un híbrido, ¿no? Porque finalmente el médico que hace una especialidad, yo me chute siete años de especialidad, sabe como que siente que la vida, la vida es este, como que están por arriba de la vida, pues para que nos entendamos poco. Entonces, bajarse a conducir un programa en donde platicas chistes y todo el relajo que hacemos en el programa, ¡Uf! No crea que es tan fácil. Entonces, así me considero como un sabroso híbrido dentro de la carrera de medicina y la estación de radio. Leticia Guzmán, de Camino Real, en Zapopan. Yo tengo astigmatismo e hipertrofia. Astigmatismo e hipertrofia sería hipermetropía, ¿no? No me quiero operar, solo quiero que me balonen mis ojos. ¿Sería el mismo precio? Claro que sí. La consulta, la consulta hablamos que es desde aquellos pacientes que tienen una conjuntivitis, una alergia, pacientes que tienen algún problema en párpados, que se les inflamó el párpado, que tienen el ojo rojo, desde esa consulta hasta aquellos que necesitan cirugía. En el caso de ella, claro que lo puede hacer, voy a dar las líneas telefónicas, 3630-4811, 3630-4811 y 3630-4810. 3630-4810 pueden acudir a revisión sin problema. La consulta solamente cuesta 200 pesos. Incluimos ciertos estudios de valoración, como es, por ejemplo, el fondo de ojo, la cicloplegia, en el caso de los niños, que son estudios complejos que nos van a ayudar a dar un diagnóstico y obviamente a dar un buen tratamiento tanto a los pequeños como a las personas adultas que necesitan cirugía. Cuando tú estás hablando de esta valoración es por oftalmólogo certificado. Claro que sí. Son médicos especialistas, médicos oftalmólogos con subespecialidades en cada una de las áreas para poder dar una revisión desde un pequeño recién nacido hasta una persona con cataratas o hasta una persona con algún problema, por ejemplo, alguna hemorragia vítrea. Todos estos casos los puede tocar ya sea un médico oftalmólogo. Nosotros en Oftalmer tenemos tres médicos oftalmólogos. La doctora Sandra Partida, el doctor Víctor Medina, que además de ser nuestro médico responsable, también es nuestro médico cirujano, y la doctora Carla Pimentel. Los tres médicos están certificados, calificados y capacitados para poder dar solución a cualquier problema visual, tanto no quirúrgico como algún tratamiento preventivo, tanto problemas quirúrgicos como es la miopía, la hipermetropía, astigmatismo, cataratas, glaucoma, queratocono, retinopatía diabética, estrabismo, carnosidad, todos estos problemas visuales nosotros podemos darle solución a todos y cada uno mediante la opción quirúrgica y obviamente mediante la opción en los que se puede a base de gotitas o a base de algún tratamiento médico. ¿Por qué en los que se puede? Porque hay, por ejemplo, enfermedades en los ojos que no se pueden solucionar más que con cirugía y muchas veces el paciente desconoce esto, entonces tiene que ir a la consulta para darse cuenta de su problema visual y en ocasiones dejar de creer en esos mitos de es que mira, ponte estas gotas y se te van a quitar las cataratas, ponte estas gotas y se te va a quitar la carnosidad, tómate estas vitaminas y te va a pasar esto. Claro que las vitaminas y hay algunas gotas que fortalecen al ojo, pero hay tratamientos y enfermedades que su solución solamente es quirúrgica, por ejemplo, las cataratas, no hay forma de quitarlas más que mediante cirugía, la carnosidad, no hay forma de quitarla más que mediante cirugía, entonces son este tipo de cosas que el paciente debe saber que no con cualquier gota, con cualquier pastilla, con cualquier inyección va a dar solución a su problema visual, identificar lo que necesitamos y obviamente acudir a un lugar que cumpla con todas las normas, que cumpla con todos los permisos, que esté totalmente establecido y que cuente con médicos calificados y certificados que le van a poder dar solución a su problema visual. Recuerden que la consulta solamente genera un costo de 200 pesos y las líneas telefónicas 3630-4810, 3630-4810 y 3630-4811, 3630-4811. Cuando tú estás hablando de este conjunto de exámenes, yo he visto que cada día se vuelve más sofisticado y no nada más tienen así como el puro oftalmoscopio, sino que también tienen una dendidura y luego le cambian de colores y todo ese tipo de aparatos hacen que sea posible esta evaluación completa. Así es, un oftalmoscopio, por ejemplo, nos ayuda a revisar algunas cosas, pero hablamos que una lámpara de hendidura, con la cual obviamente nosotros contamos, podemos revisar la conjuntiva del paciente, los párpados, las pestañas, todo lo que se necesita para dar un diagnóstico. En ocasiones, por ejemplo, en el caso de los niños, los niños en la mayoría no son cooperativos, no pueden recargar su barbilla y su frente en la lámpara, porque la lámpara de hendidura, pues bueno, está hecha para un rostro de tamaño normal adulto, me refiero a que un niño posiblemente de 10 años ya se pueda poner en la lámpara y lo podemos revisar, pero un bebecito de meses de nacido, pues no podemos ponerlo en la lámpara de hendidura, entonces contamos con un oftalmoscopio indirecto, se llama, que es un equipo que el médico se pone como una especie de gorra y ese oftalmoscopio tiene una luz similar a la de la lámpara de hendidura y con unos lentes especiales el médico puede revisar al bebé sin necesidad de ponerlo en la lámpara de hendidura, entonces se puede dar la misma revisión completa para diagnosticar desde la pequeña infección, desde la, por ejemplo, en el caso de las cataratas congénitas, toda esa revisión se puede dar tanto en niños como en personas adultas, en el caso, por ejemplo, de pacientes que andan en silla de ruedas que a lo mejor no los podemos trasladar de su silla al sillón o a la unidad oftalmica, pues con ese mismo oftalmoscopio indirecto podemos revisar al paciente y darle un diagnóstico completamente certero, por eso es que nosotros estamos en capacidad de revisar desde un recién nacido hasta una persona ya mayor, un adulto mayor sin ningún problema y con el costo de consulta el mismo, 200 pesos le va a costar desde un bebé hasta una persona ya adulta mayor, entonces, por eso es la invitación a que se revisen, a que tengan ahora sí la idea de la prevención, siempre prevenir va a ser más barato, siempre, siempre prevenir va a ser más barato, hay que hacer esta consulta 3630-4810 y 3630-4811 las dos líneas telefónicas de oftalmer para que puedan revisarse en el caso de los pacientes que no son quirúrgicos, estamos, contamos con la, con el área de óptica para que el paciente se mande a hacer también unos lentecitos a su gusto. Repite los teléfonos despacio, Alejandro, por favor. 3630-4810 3630-4810 y 3630-4811 Bueno, pues el tiempo corrió muy deprisa, la dirección es... Avenida Manuel Acuña número 2077 2077 en el tramo que va de López Mateos hacia Américas a dos cuadritas y media López Mateos a una cuadra y media el Templo de la Santa Cruz muy cerquita en la Colonia Ladrón de Guevara es muy fácil de llegar de todos modos a mis compañeras en oftalmo les pueden dar indicaciones de rutas de transporte y rutas en coche más cortas para llegar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias. El tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Juanito en los controles, ahí estuvo Karen, ahí estuvo Jesse en el teléfono, Rossi en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que hace daño. Ayer, por ejemplo, traía una grura impresionante, me tomé mi café y santo remedio, de veras no tengo por qué andales inventando. El día de mañana nos escuchamos con el tema polifarmacia, no me queda más que decir gracias, que Dios te bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.